Ya no me muero por nadie La gente se engaña, se mata y se daña, se duele y se miente Ya no me caso con nadie y vivo a mi aire donde me lleve la corriente Por eso yo camino solo, siempre pendiente de mí Con mis caprichos y antonos, mi vida animada que no comparto si no mueres por mí Por eso yo camino solo, sin olvidarme de mí Que solo tengo esta vida pa' reventarla y vivirla, mi manera peculiar de vivir Y no, y no, y no Y no, y no Y no, y no, y no